¡Hola, hola, hola, hola! Soy Padre Adam saludándote en este Domingo de la Santísima Trinidad, donde celebramos que tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo único para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Y las personas de la iglesia, de la religión, muchas veces se dedican a condenar y no a edificar, no a amar, no a salvar. Cuando yo pesaba 325 libras, un hombre me dio, en la iglesia obviamente, y me dijo, yo cuando te veo a ti, veo a un puerco. Y yo lo miré a él y le dije, pues yo cuando te veo a ti, yo veo a Dios. Porque proyectamos lo que hay adentro de nuestro corazón. Si yo tengo a Dios en mi corazón, voy a estar yo proyectando a Dios y viendo a Dios en el otro ser humano y tratando a mi prójimo como que si fuera Dios. A Madre Teresa de Calcuta le preguntó un reportero, diciéndole, yo no haría lo que tú haces ni por un millón de dólares. Y Madre Teresa de Calcuta dijo, yo tampoco, pero yo lo hago a Cristo. Lo que hacemos unos a otros, lo hacemos a Cristo. Hay que ver la cara de Dios en mi prójimo y tratarnos con mucho, mucho amor. Palabras edificantes. Hay mucho en esta vida que nos baja el ánimo, que nos destruya el ánimo. Nosotros nos tenemos que edificar. Porque eso es lo que hace Dios. Si toda tu vida escuchas que eres un inútil, que eres bruto, que no sirves para nada, te lo vas a empezar a creer. Y eso te va a dañar. Dios te ama tal y como eres. Y yo sé eso porque yo te amo tal y como eres. Y yo te acepto tal y como eres. Y a eso nos llama Dios en esta vida. A aceptarnos y a amarnos. Y a encontrarnos en el camino de la vida donde estamos. Encontrarnos en el camino de la vida donde estamos. No tratar de imponer mi camino a otra persona. Sino encontrar a la persona en el camino de su vida en donde está esa persona. A eso los llamo a todos ustedes en este domingo de la Santísima Trinidad. Donde la segunda lectura nos dice que deberíamos de regocijarnos y de confortarnos, consolarnos, no condenarnos. ¡Consólense! Mutuamente. No condenense. Dios no condena a nadie. Las personas condenan. Santa Teresa de Ávila, que tenía visiones de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano de ella, se tomó su propia vida. Se mató él solo. Se tiró de un puente y se ahogó en un río. Y toda la gente de la religión, de su tiempo, de la iglesia, le decían ¡Tu hermano! Por haberse tomado la vida, se fue al infierno. Y ella tuvo visiones de nuestro Señor Jesucristo. Y le preguntó a ella, le dice ¿Dónde está mi hermano? La gente de la iglesia me dicen que se condenó, que está en el infierno. ¿Es cierto? Le dice Teresa de Ávila a Cristo. Y Cristo le dijo Teresa, entre la puente de donde se tiró tu hermano y el agua de donde se ahogó, ¡Ahí en medio estaba mi misericordia! ¡Ahí en medio estaba mi misericordia! Porque la misericordia de Dios nunca llega tarde. Dios puede llegar 15 minutos tarde y llega a tiempo. Que se te grabe eso. Puede llegar 15 minutos tarde y llega a tiempo. Siempre nos alcanza. Dios nos dijo Yo he venido a buscar las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¡Dios no vino por los justos! ¡Los santos no ocupan ser salvados! Solamente los pecadores. No los buenos. Y la gente religiosa siempre señala. ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿Por qué los fariseos tanto odiaban a Cristo? ¡Porque Él les presentó una visión de un Dios diferente a lo que ellos le presentaban a la gente! Ellos le temían a la gente que Dios los va a condenar. Que cuando tú cometes adulterio que debes de ser apedreada. Que Dios te condena. Que Dios te manda al infierno. Ellos mandan al infierno. Toda mi niñez, mi adolescencia y estando en el seminario. Siempre tenía yo que escuchar de los fariseos modernos, de la gente de la iglesia. Que Dios me condena. Hasta hoy en día todos los nagualones, persinados, católicos que mean agua bendita. Los cristianos que de Cristo no tienen nada. Evangélicos, pentecostales, la luz del mundo, mormones, testigos de Jehová. Toda esa porquería. Ellos que dicen. Primero de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice que los afeminados no van a entrar al reino del cielo. Y tú te vas a condenar, me dicen. Tú te vas a ir al infierno, te dicen. Por verte como te ves. Condenan porque tienen al demonio en sus corazones. Proyectan lo que hay en sus corazones. Como ese hombre cuando me vio a mí, cuando yo pesaba 325 libras. Y él me dijo. Yo cuando te veo, veo a un puerco. Me dijo él. Y yo lo vi. Y le dije. Y pues yo cuando te veo, veo a Dios. Lo mismo. Esos puercos cristianos. Nahualones católicos que mean agua bendita. Tienen al puerco en su corazón. Son cochinos de su boca. Y quieren condenar. Y eso mismo quieren hacer contigo porque eres divorciado. O porque cometiste adulterio. O porque eres un adicto. O porque no te portas como a ellos les gustaría. O porque no estás casado por la iglesia. Que te vas a condenar, te dicen. Vives en pecado. Vives en pecado. Ellos viven re bien. Y tú no. Eso. Condenan con su lengua. Matan con su lengua. Son asesinos con su lengua. Terroristas con su boca. Destruyen familias y destruyen corazones. Destruyen almas. Son funcionarios. Trabajadores del mismo demonio. Porque Satanás es el acusador. A Satan en hebreo. El que viene a acusar. Dios viene a consolar. Por eso nos dejó al Espíritu Santo. A consolarnos. No a condenarnos. Porque tanto amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo único. Para salvar al mundo. No para condenar al mundo. Ellos condenan. ¿Te vas a dejar? Dios. El Dios mío dijo. En mi casa de mí. En la casa de mi padre. Hay muchas habitaciones. Voy delante de ustedes para prepararles un lugar. Para que donde esté yo. También puedan estar ustedes. Ese es mi Dios. Es el Dios que deja a las noventa y nueve justos. Encontrados. Y va en busca de la descarriada oveja. Porque el número cien en la Biblia es un número completo. Y Dios no está satisfecho hasta que esté completo. Y no está satisfecho hasta tenerte a ti con él. Y hasta tener los tuyos con él. Esa gente moderna, cristiana, fariseos modernos que condenan con su lengua como me han tratado de condenar a mí. Proyectan lo que hay en su corazón. ¿Saben ustedes? El sacerdote que más me tiraba en el seminario. Él decía que yo no podía ser sacerdote. Por verme afeminado decía él. Tú vas a dar vergüenza a la iglesia. No queremos ese tipo de sacerdotes. Después salió que él tenía un amante. Un hombre. ¡Sas culebras! Proyectaba lo que tenía. Todos esos que siempre me tiran a mí. Que me ven a mí y dicen. Primero de Corintios. Seis nueve. Dice que te vas a ir al infierno. Al infierno es donde están ellos. Están en el infierno. Porque proyectan. Eso está comprobado. Todos los pastores, todos esos evangélicos pentecostales que más tiran. Ellos tiran. Porque eso es lo que son muchos. La mayoría. Eso está comprobado. Está comprobado. Y siempre lo que más les interesa es el rabo ajeno para condenar a la gente. Exacto. ¿Quiénes son los que más tiran? Y ven la pirujería donde quiera. Pirujería se dice. O sea, que quién está pirujeando con quién, ¿verdad? O sea, quién es la... ¿Quién anda de cola suelta? ¿Quién tiene sus patas abiertas? No sé si me estoy expresando bien, pero estoy tratando de decirles para que entiendan. Ellos, esos cristianos, todo acerca de ellos se trata del sexo, ¿verdad? O sea, por eso andan de nagualones. Las mujeres no se pueden pintar, no pueden... Tienen que tapar su pelo, todo. O sea, los hombres se tienen que separar a un lado. Y siempre hablan de un solo tema ellos. Solamente de eso. ¿Por qué? Porque entre más nagualones, entre más cristianos, entre más de la iglesia, entre más católicos, más pirujos. Que se les grave eso. Yo sé. Yo he hablado con todos ellos. Y están proyectando lo que hay en su corazón. Les arde el Culiacán. Su Culiacancío les arde. Por eso ven donde quiera que la gente esté. ¿Quién se está acostando con quién? Como unas que me venían en la iglesia y me decían. ¡Padre! ¿Tú sabes que Chinta se acuesta con Herculano? Y yo no. Yo no sé. ¡Sí! ¡Ellos viven juntos! ¿Y qué tiene que viven juntos? Pues, ellos duermen juntos. ¿Y tú cómo sabes, vieja nagualona? ¿Y tú cómo sabes, vieja persinada? ¿Cómo sabes, duermes en su recámara o sirves de almohada en su cama? ¿Sirves de almohada en su cama? ¡Cuida tu propio trasero! Le dije. ¡Cuida tu propio trasero! Me hacen enojar. Tanto les interesa quién se acuesta con quién. ¡Padre! Conchita está comulgando. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué te importa que está comulgando? Deberías estar feliz. Pero, ella no está casada por la iglesia. A lo mejor se confesó hace un ratito. En vez de estar feliz de que ella está comulgando esas católicas que mean agua bendita. Entre más católicas, más pirujas. Que se les grave eso a ustedes. Más sueltas. Así es. ¡Les arde! Su rabo les arde. Que se les grave a ustedes. Que se les grave eso. Ven. Porque están celosas. Les encantaría. Yo le dije a esa. ¿Y tú qué? ¿Le tienes celos? ¿Por qué ella sí está recibiendo? ¿Y tú no? ¿Por qué eres así? ¿Por qué condenas? ¿Por qué condenas? Dios no condena a nadie. Y ustedes andan condenando a sus hijos. Me duele mucho mi corazón. Yo tengo dos tíos aquí en Polonia. Ellos estaban condenando a todos los homosexuales. A todos los transgéneros. Todos los travestis. Estos dos tíos. Hasta que mi sobrino. Ahorita. Les confesó a ellos. Que él ya no quiere ser hombre. Que él ya quiere ser mujer. Y que quiere ir a Holanda. A hacerse la operación jarrocha. A que le quiten las bolas. Las pelotas. Y me hablaron todos desconcertados. ¿Qué hacemos? ¿Ya qué les pasó a ellos? Ya no están condenando. Ya cuando se trata de su hijo. Porque su hijo les dijo. Que él se quería quitar la vida. Y ellos me dicen. Ayúdanos. No queremos que se nos muera. Bueno, pues cáense los hocicos entonces. Traten de caminar con su hijo. Cañijos. Les dije unas verdades que. Pensé que me iban a detestar por el resto de la vida. Pero mi tía me dijo. Nos liberaste. Claro que te liberé. Porque te saqué de tus prejuicios. Y toda la vida ella señalando. Hablando de los vecinos que tenían hijos. No que se les salieron del clóset o lo que sea. No y ella condenando. Oh, de seguro. Estaban haciendo algo para tener hijos así. Todo está bien cuando así están condenando. Hasta que uno de sus hijos les sale así. Ya cambiaron. Ya no son así. ¿Por qué hacen estas cosas? Yo estoy en la prisión. Pelican Bay Maximum Security State Prison. La prisión más dura de toda California. Y estoy celebrando la misa del bautismo del Señor. Y les digo a todos los presos que lo mismo que pasó con el Señor Jesús. Que cuando el Señor Jesús fue bautizado. Se abrió el cielo. Y Dios su Padre declaró. Este es mi hijo predilecto. En quien tengo puestas mis complacencias. Me deleito en él. Y les digo a todos los presos. Los muchachos de 19, 20, 21 años, 22 años. Que lo mismo pasó en su bautizo de ustedes. Se abrió el cielo. Y Dios su Padre declaró. Que se deleita en ustedes. Que se complazca con ustedes. Y se me acerca un muchacho de 22 años. Y me dice. Detesto. Todo lo que dijiste hoy. Porque todo lo que dijiste. Es una gran mentira. Nadie nunca se ha complacido conmigo. Y mucho menos. Mis propios papás. Sus papás es de él. Nunca le decían. Que era bueno. Que era bonito. Siempre le decían. Él me dijo. Que ¿Por qué no eres como tu hermana? Mira cómo eres de bruto. De estúpido le decían. Porque no pasaba de clase. Pa' clase. En la escuela. ¿Por qué hacen eso ustedes? ¿Por qué condenan? La lengua mata. La lengua es filosa. La lengua es como una pistola. La lengua es como una espada. ¿Por qué la usas para matar a tus seres queridos? Tienes que edificar a las personas. Consolar. No condenar. Que se les grave eso. Yo tengo que consolar. No. Condenar. Todos ocupamos un consolador en la vida. ¿Sabes que tú ocupas un consolador? Ese es Dios. Que viene a consolarnos. No a condenarnos. La gente de la iglesia viene a condenar. Oh, sí. ¿No es eso? ¿Qué dicen todos? Te vas a condenar. Te vas a condenar. El otro día que me tocaron la puerta a los testigos de Jehová. Eran los 7.40 de la mañana. Abrí la puerta y los vi a ellos. Miren, me vuelvan a tocar ustedes la puerta a las 7.40 de la mañana y Jehová va a conocer sus testigos. Porque eran las 7.40 de la mañana. Y estos como que no. Pero me dicen ellos. ¿A ti no te gustaría estar en el cielo? El cielo, les dije, está en Miami Beach. El cielo está en Cancún o en Playa del Carmen. O en Cabo San Lucas. El cielo está en Miami Beach. Y a donde yo quiera ir, ese es mi pedo. Porque dicen, tienes que estar con nosotros. ¿Qué tarrugos? Porque dicen, solamente 144.000 se van a salvar. Para que te salves, tienes que estar con nosotros. Le dije, 144.000. Pero hay millones de personas, billones de personas en el mundo. Les dije, pues, ¿qué tarrugos son ustedes? ¿Para qué están buscando más competencia? Si solamente 144.000 se van a salvar. Ven donde quiera y están condenando donde quiera. Eso es lo que hace la gente religiosa sectaria. Tú no te dejes. Dios es amor. Dios no condena. Dios es diferente que ellos. Por eso, la gente de la religión. Como estos cristianos modernos. Así eran los fariseos. Como los cristianos de hoy, nagualones. Pentecostales, evangélicos o católicos que mean agua bendita. Esos eran la gente religiosa del día de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos lo crucificaron. Yo estoy seguro que si Cristo caminaría hoy en la tierra. Esos cristianos, que de cristianos no tienen nada. Pentecostales, católicos, que mean agua bendita. Ellos lo crucificaron de nuevo. Porque lo siguen crucificando. Siguen asesinando a Cristo en el prójimo. Ellos te ragan carne del prójimo. Destruyen familias. Destruyen corazones. Me han querido matar a mí muchas veces. Me siguen queriendo matar a mí. Me estoy dejando. Ni madres. Porque Dios me acepta. Y Dios me ama tal y como soy. Y Dios te ama tal y como tú eres también. No te dejes. No te dejes. No te dejes. Hitler. El que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Su lema de él. Y de los nazis. Era Gott mit uns. Gasten su alemán. Dios con nosotros. La swastika de los alemanes. Es un símbolo cristiano. Y ellos, como su fe, mataron a más de seis millones de judíos. Condenando. Lo mismo que hacen. Todos ellos. Diferentes agrupaciones religiosas. Cada pastor evangélico. Cada pastor evangélico pentecostal. Ellos no están de acuerdo en lo que enseñar. Obviamente. Vas a una iglesia. Ahí te enseñan una cosa. Vas a esta. Te enseñan una cosa. Y todos están condenando uno al otro. Y condenando a los católicos. ¿No hacen eso ellos con nosotros? ¡Te vas al infierno por tener una imagen! ¡Esa Virgen de Guadalupe que tienes! ¡Por eso te vas a condenar! ¿Ya ven lo que están haciendo? Ellos condenan. Es el calor de su religión. Esa gente no tiene nada de Dios. Su Dios son ellos. Ellos no creen que el ser humano está hecho según la imagen y semejanza de Dios. Ellos crean a Dios según su imagen de ellos y semejanza. ¿Y cuál es eso? Condenar. ¡Te vas al infierno! No se puede decir padre a un hombre porque así dice la Biblia. ¿Entiendes? La Biblia dice. La Biblia dice. Ni siquiera saben de dónde viene la Biblia esos güeyes. Nunca han estudiado. Son grandes negocios. ¿Les puedo decir una cosa a ustedes? Yo cuando estaba en la prisión visitando a los presos. Obviamente a mí nadie me pagó nada. Yo lo hacía completamente gratis visitando a los presos. El pastor evangélico le pagaban más de 100 mil dólares el gobierno de California para visitar. Oh, sí. Ellos no mueven ni un dedo si no es por el dinero. Oh, sí. Ellos no visitan a los enfermos. ¿Cuál iglesia pone centros de ayuda para los homeless, los vagabundos, los orfanatorios? Es la iglesia católica, no los evangélicos. Ellos nomás cobran el diezmo para enriquecerse. No ayudan a nadie. Los pastores son multimillonarios. ¿Para qué ocupan ser multibillionarios algunos? Hasta tienen billones de dólares. En Houston, Texas, hay una iglesia evangélica re grande de este pastor muy famoso, Joel Osteen. Muchos lo ven. Y cuando pasó el huracán en Houston, ellos cerraron la iglesia para no dejar a nadie entrar de las víctimas. Eso está... ¡Googlenlo! Son billonarios por cobrar el diezmo porque son grandes negocios. No ayudan a nadie. Eso era algo sorprendente, ¿no? Porque hablan de ayudar al prójimo. Y cuando yo estaba en la prisión, yo iba gratis. La iglesia católica no me paga dinero. Yo no tengo un sueldo ahorita. La gente... Si yo necesito dinero, yo voy a trabajar. ¿Cuándo les he dicho yo a ustedes que yo quiero su dinero? Yo no ocupo ningún dinero de ninguno de ustedes. Y no quiero su dinero. No quiero cosas. Yo lo que quiero es el bienestar de ustedes. Los amo mucho. Necesito defenderlos de estos lobos. Porque el propósito de la mayoría de ellos es hacerse ricos. Oh, sí. La iglesia es un gran negocio. Todas, todas. Que se les grabe eso a ustedes. Y centros muchas veces del abuso. Y ellos te quieren decir, oh, cuida a tus hijos del mundo. Cuida a tus hijos de los homosexuales. Cuida a tus hijos de los travestis. De los transgéneros. Ellos te van a depravar a tus hijos. ¡Las iglesias! ¡Cuida a tus hijos de las iglesias! Hay mucha más probabilidad que tu hijo va a ser abusado en una iglesia que en el mundo. Eso está comprobado. Miren nomás en la luz del mundo. Cuántos abusos. Con los evangélicos, los pentecostales, los mormones, los testigos de Jehová. Y ellos quieren lavar el coco de las personas y decirles que en la iglesia católica hay abuso. Obviamente hay. Yo siempre hablo de eso. Pero con ellos hay mucha más. No más que ellos son expertos en tapar todo. Porque son centros cerrados. El gobierno no puede revisar ninguna de esas iglesias. No se sabe cuánto dinero tienen ni nada, ¿no? Porque no quieren decir. Son sociedades cerradas. Como la luz del mundo. Y todo eso lo permiten los políticos. Lo están permitiendo. Todas las iglesias deberían de pagar impuestos. Y debe de haber un centro del gobierno. Una oficina que revise a las iglesias. Como revisan a los restaurantes. Eso no les gusta escuchar. Yo sé. Por eso casi nadie ha compartido este video. Porque es incómodo lo que estoy diciendo. Yo tengo muchos más videos en mi YouTube. FR Adam Cotas Videos. Y ustedes no están suscritos. Por eso no saben. Se deben de suscribir y seguir mi única página oficial del Facebook. Adam Cotas. Con 3.4 millones de seguidores. Y la flechita azul. Y eso es lo que más les arde. En su rabo. O su culiacancillo. A todos esos nagualones. Que me detestan y me odian. La gente de la religión me odia. ¿Les quieres dar en la madre? Comparta este video. Suscríbete a mi YouTube. Siga mi Facebook. Porque eso es lo que más les duele. Cuando yo crezco. El amor crece. Y ellos quieren que crezca su religión. Yo quiero que crezca el amor. Ellos quieren que les crezca la cuenta bancaria. Yo lo que quiero es que crezcas tú en la fe y en la esperanza. Los amo mucho a todos ustedes. Yo soy el hombre más rico de todo el mundo. Tengo que comer, trago papas, trago. Tengo todo. Yo no necesito nada. Solamente necesito a ustedes. Porque los amo mucho. Viven en mi corazón. Y no pagan renta. Huelen bonito. Los amo mucho. Viendo y compartiendo. Denle en la madre. Compartan el video.